Hola, soy Fran Mateo, ganador de la segunda edición del casting del Centro Comercial Nueva Condomina. Desde entonces, trabajo como modelo en la agencia Mondomodels, donde me he formado profesionalmente. He participado en desfiles, sesiones de fotos y en enero fui nombrado Mr. Murcia, que actualmente me preparo para el certamen de Mr. España. Los días 21 y 22 de mayo, te esperamos para ver los desfiles de primavera-verano del Centro Comercial y conocer así de paso quiénes serán los ganadores de la cuarta edición. ¡Nos vemos!